Estamos iniciando un recorrido para conocer los problemas y las soluciones que pueden existir en dos concesiones, Cancón termina en Pativilca y la otra que iniciándose en Pativilca termina en Trujillo. Nuestra intención es, insisto, conocer los problemas y plantear las soluciones que permitan que estas concesiones concluyan en la distribución de las obras y por lo tanto la mejora de la prestación de los servicios a los transportistas. En este tramo de 5 kilómetros de vía que aún no han sido construidas, lo que estamos comprobando acá, la necesidad de estos trabajos y estamos también definiendo algunas acciones en coordinación con la finalidad de dar la viabilidad a los proyectos que van a permitir la ejecución de estos 5 kilómetros de nueva vía. Los daños que se produjeron por el gobierno de San Niño de Costero han sido superados. Existe una transitabilidad muy clara. El evitamiento de Casma, el evitamiento de Guarmey y el evitamiento de Chimbote comienzan la ejecución este año y en un periodo de 10, 12 meses deberían estar terminando. Nuestro deseo sería que al 2021 los 350 kilómetros de la concesión cuenten con los trabajos totalmente terminados. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.